recorriendo lo que se está realizando aquí en el mercado. Sí, las obras necesarias para volver a poner en marcha este lugar tan importante de la ciudad, es un patrimonio arquitectónico y cultural, pero también una oportunidad para el comercio, también para el turismo, porque va a tener condiciones muy especiales. Estamos en este momento haciendo las instalaciones de agua, cloacas, gas que necesitan los puestos y un espacio de secos que a modo de autoservicio va a completar la oferta para que uno pueda llegar a este lugar y tener todas las propuestas de frescos, frutas, verduras, carnes de todo tipo, pescado, etc. Y también completar la compra con la parte de supermercado. Son 20 puestos que van a estar aquí con diferentes dimensiones, que pueden dividirse en dos incluso de acuerdo a las propuestas que tengamos, y un, como decía, este espacio de 400 metros, un poco más grande para autoservicio. Las convocatorias las haremos en las próximas semanas. Esperamos que esta parte de la obra esté terminada para el mes de julio, y esperamos que en el transcurso del año, convocatorias mediante y las obras que hagan falta para que se instalen cada uno de los locales, tengamos abierto nuevamente el Mercado Norte, adaptado al nuevo tiempo, con las ofertas de gastronomía que se necesitan en esta época. Bueno, y ya funcionando también los otros puestos sobre Casio Urquiza y sobre Santiago del Estero. ¿Esto se hace con qué dinero, Chema? Esto se está haciendo con presupuesto municipal y con dinero proveniente de la cooperación europea, de la Unión Europea, donde nosotros hemos recibido un subsidio de aproximadamente un millón de euros, y que estamos volcando en las distintas tareas, tanto en la elaboración de los proyectos, en la parte comercial, y en la ejecución de todas estas instalaciones que ustedes están viendo ahora. ¿Están interesados en estar en el lugar? ¿Cómo deben hacer? Sí, el Mercado Norte está constituido en sí como un ente autárquico, es decir, funciona con cierta independencia de la administración central, siendo un ente municipal, y pueden dirigirse al propio Mercado. Hay un local que nosotros tenemos con atención municipal, y ahí pueden informarse de cómo van a avanzar estos procesos. Como decía el Intendente, en las semanas próximas estamos lanzando la convocatoria para el autoservicio, y una vez adjudicado este, vamos a estar trabajando sobre los puestos de frescos, frutas, verduras, carnes. ¿Cuánto tiempo van a llevar las obras? Pensamos antes de fin de año estar en marcha con todo el emprendimiento, según un plan de negocios que elaboramos oportunamente y que estamos siguiendo a ritmo pausado, pero sin pausa también.